En el siguiente ejemplo que vamos a ver ahora mismo, vamos a trabajar con LinkQ y XML, pero trabajando con literales, una de las opciones más novedosas de Visual Basic. En nuestro ejemplo hemos introducido un control-button y un control-web-browser, un control-ser como este y un control-solapa o botones, pero iniciar dentro de lo que es agregar una estructura nueva. Vamos a agregar una clase y dentro de la clase vamos a que esto sea una estructura, una lista a la que vamos a llamar tipo vehículo. Vamos a ponerle tres valores, code, por ejemplo. Vamos a declarar una primera variable de tipo vehículo. Asimismo vamos a declarar otra variable llamada matrícula o string. Y vamos a declarar otra variable llamada matrícula de tipo vehículo. Bueno, esto sería un poco la base de nuestra estructura. ¿Por qué hemos hecho la estructura? Pues muy sencillo. Vamos a trabajar, vamos a crear o vamos a agregar de esa estructura y luego vamos a utilizar LinkQ para manipularle y crear un documento XML. En primer lugar vamos a utilizar una variable llamada vehículos. Que la vamos a usar de tipo lista de vehículo. Vamos ahora a agregar cada uno de los ejemplos. Vamos a poner vehículo 1. De tipo nuevo vehículo. A la que definimos. Vamos a adaptar. Diferentes. He puesto velocidad en lugar de velocidad. Nada como cambiarlo. Y bueno, ponemos matrícula A1, por ejemplo. Ponemos por ejemplo ahora el tipo, que sea un camión. Y ponemos la velocidad que sea igual, por ejemplo, a 140. Tenemos creado nuestro primer objeto. Vamos a ponerlo esto bien sangrado para que quede bien claro. Y ahora lo que hace vehículo. Ponemos mediante el método A. Ponemos este elemento. Voy a copiarme este código cuatro veces. A este objeto le vamos a llamar vehículo 2, vehículo 3, vehículo 4. Aquí. Bien. Y vamos a cambiar algunos de los valores. Por ejemplo, la BBB. Este lo ponemos aquí. Algo así. Aquí. Y este, por ejemplo. Este de aquí. Aquí. En vez de ser un camión, vamos a poner que sea un coche. Y que tenga. Pues por ejemplo. 150 por hora. Este otro que sea una moto. Y que sea. 60. Este otro. Que sea. Un coche. 190. Por ejemplo. Bien. Tenemos creado una lista de objetos. Y hasta aquí. Un conjunto. Un conjunto de registros. Vamos a utilizar dicho. Link to xml para mele. Y que vamos a. Una variable por llamada. Vehículo. Vamos a asignar. En principio. Una cabecera. Vamos a ponerle. El principal. Que sería. Vehículos. Y de lo que. El principal. Vehículos. Vamos a empezar a escribir. Lo que serían. Las instrucciones. Curas. De Link. Tanto por ciento. Y veis. Ya nos ha cerrado directamente. From. Datos. In. Lista. Vehículos. Escribiendo. Entonces aquí. Una vez que tenemos los datos. Ponemos. Vamos a. Denominar. Tura. Principal. Vehículo. Vamos a pasar. Esto abajo. Y dentro de. Esa estructura principal. Vamos a poner. Un tip. Vamos a poner. Todo. Una matrícula. Y. Vamos a poner. De tal manera que nuestro documento XML. Tenga. Vehículos. Y dentro de vehículo. Un grupo de. Vehículo. Con un tipo. Una matrícula. Y que. Datos va a ir dentro de tipo. Y velocidad. Pues en este. Ponemos simplemente. Por ciento. Nos cerrar la etiqueta. Tanto. Datos. Tipo. Tipo. ToString. Porque queremos que lo convierta a toString. Podemos a repetir exactamente lo mismo. Solo la matrícula. Matrícula. Bien. Y. Hacemos. Hacemos exactamente lo mismo. Para el caso de. La velocidad. Ya tenemos. Documento. XML. Bueno. Y una vez que te haya construido nuestro documento XML. En la variable que hemos denominado. Vamos a realizar una cosa. Vamos a. Vamos a hacer. Llamamos a. Vehículos. Vehículos. Y recordamos. Vamos aquí. Durante. Vehículos. Punto. Tiene un método. Que es save. Que permite guardar en. Lo que es. Punto XML. Así que. Vamos a. Poner aquí. C dos puntos. Vehículos. Punto XML. Y finalmente. En lo que es el. Web browser. El control de navegación web. Que tiene Windows. Simplemente. Con el método Navigate. Vamos a. Este documento. Que deberíamos haber guardado ya. Que quede suficientemente. Que lo que estamos haciendo. Es una lista de vehículos. Construir cada uno. Uno de ellos. Meterlos en la lista. Añadirlos. Que es lo que es importante es. Toda esta parte. A ver con. La. De vehículos. De ser. Vehículos. Conjunto. Vehículo. Como vemos. Utilizamos. El from. Extrayendo el alias. Y. Y. Select. Todo. Discutar. Este ejemplo. Vamos a pulsar. Al control button. Cuando aparezca el formulario. Ahora a continuación. Delante nuestra. Y se carga. En el. Lo. Que es. En el. Ex. En la lista. Existente. Existente. En el caso. Y como podemos. Ver. Creado. muy eficiente.